Buenas tardes para todos, acá está Don Paulo que le va a explicar cómo funciona esto, mija, esto es un tractor, moderno, es muy sencillo, esto es para cortar todo el césped que usted ve aquí, ahí jura nomás, bueno, que podemos explicarle, acá tenemos la profundidad del corte que le damos con esta palanca, de este lado, de este lado tenemos la palanca de cambio, tenemos hasta la quinta velocidad y acá tenemos la palanca que acciona el corte mismo, así que, a la voz de Aura nomás, nos vamos a trabajar porque en este país, al mal tiempo, buena cara, no se puede dejar trabajar, siempre hay que trabajar. Ahí lo vemos retirarse a Don Paulo.